Su cascabel es pequeño aún de lo contrario De lo contrario usted ya lo estuviera sonando Ustedes pueden ver como se acerca su lengua Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo Miren se ha llegado el momento de que hay que andar super al 100 Porque los campos ya se han cerrado de maleza Hay muchas viboritas que acaban de nacer Las crías de este año ya comienzan a andar por todos lugares Y hay que andar siempre al pendiente Hay que fijarse en donde nos vamos a sentar para estar un rato Son viboritas tan pequeñas las viboras de cascabel Cuando nacen que son muy difíciles de que las miremos Y andan por todos lugares Es el caso, ahorita por ahí anda una y la acabo de mirar Afortunadamente está aquí donde ya limpié mis plantas de calabaza De lo contrario ni la hubiera notado Es por eso que hay que tener algo de limpieza en nuestros trabajos Bueno pues ahorita te voy a compartir esa viborita Así que yo te invito a que no te pierdas este video Porque comenzamos Y bueno mi gorita Ando desmontando aquí las plantas de De calabaza Y miren por acá está una Una pequeña viborita Voy a llevar algo con cual moverla A ver va a ser con esta Con esta varita Para que ustedes la vean La voy a mover, la voy a sacar de aquí Porque Porque no quiero que ande En estos lugares Mira aquí está Está muy, muy pequeña Pero esta ya Si te dan una mordida Puede ser letal Permítanme Voy a cambiar de varita Miren ya viene por acá para el monte Bueno ya la eché para allá Porque si Si se va para el monte No voy a poder No voy a poder Observarla Miren Por ahí anda Ahí la pueden La pueden mirar Y se mueve muy Muy rápido Bueno pues vamos a esperar Que se salga Solo les quiero compartir Miren ese animalito Es muy peligroso Ese animalito No No mide La cantidad de veneno Que te va a depositar Es por eso que Que está complicado Mira ahí te la voy a ir compartiendo La voy a ir sacando Donde La puedas mirar bien Es una Una víbora de cascabel Miren como es de ají Hay que tener cuidado Cuando Cuando se enrosca un poco Puede resortear Miren Ahí está Como esta hay muchísimas Y ahorita En estos tiempos Principalmente ya que Se hace un poquito más tarde Ellas comienzan a caminar Y a buscar A buscar sus alimentos Y en una de esas Pues te puedes encontrar Con ellas Aunque las veamos Muy pequeñitas Ellas son Súper Súper Venenosas Ahorita ahí está Inmóvil Hay que tener mucho cuidado Con este tipo de De animalitos Amigos Es por eso que hay que Hay que tratar De tener Nuestro Nuestro Trabajo Lo más Lo más limpio posible Para que la podamos mirar Y bueno Es posible Que la mamá De esta Pequeña Viborita Viva por ahí Entre las rocas Espero que Tejoncito No se vaya A encontrar Con ella Y bueno La vamos a Hacer que salga De aquí Porque Porque aquí No la quiero Que se vaya Que se vaya Para allá Para el monte Esperemos Que Que camine Si no le vamos A dar una ayudadita Vámonos 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 Para acá No Vente Vámonos Miren Cómo está De Ahorita ya está Enojada Su cascabel Es pequeño Aún De lo contrario De lo contrario Ahorita ya lo estuviera Lo estuviera sonando Ahí pueden ver Cómo saca su lengua Pequeña Pero es letal Pequeña Pero letal Miren Qué pequeño Lugar Ya se ha Enroscado Tan pequeñita Por eso hay que estar Siempre Siempre Buso Buso Caperuso Vamos Salte Fuera Vámonos Vámonos Aquí no eres Bienvenida Vámonos Miren Pero ella Ella siente Mi calor No siente El calor De la vara Es por eso Que está Atenta Sobre mi persona Bueno Pues ahí te voy A dejar un rato No quieres avanzar Pero te voy A estar observando Bueno amigos Pues era lo que Yo les quería Compartir Para que No se confíen Aquí en el campo Principalmente Los campos De Acapulquito Y Guerrero Hay muchísimas Víboras de Cascabel Víboras de